Bueno amigos, ya somos 5 mil seguidores, 5 mil fans, 5 mil hermanos, 5 mil familias aquí en Farándula on YouTube. Primeramente que nada, gracias a todos ustedes por hacer posible este canal. Pero si te gusta el chisme, si te gusta la farándula a nivel mundial de tus artistas favoritos, de todo lo que estás siguiendo en las redes sociales, no solamente en YouTube, sino en Instagram, en Facebook, en las redes sociales. Suscríbete para más videos porque venimos aquí con más videos para ti. No solamente un video, sino pueden ser dos videos, en vivo, reacciones y mucho más. Su servidor aquí, Víctor Carabeo, que trataré de darle lo mejor de lo mejor para hacer este canal más entretenido y más original. Y si quieres que sigamos a alguno de tus artistas favoritos, solamente mándanos un mensaje en las redes sociales. Síguenos en las redes sociales que ahí estamos todos los días para buscar todo lo que está pasando en la Farándula. Bueno amigos, gracias y seguimos de lunes a viernes. Aquí no te quedes atrás. Suscríbete al canal para que estés atento de cada video. También dale un clic a la campanita para que así recibas los videos directamente a tu inbox, directamente a tu celular. Donde quiera que estés viendo los videos de Farándula on YouTube. Bueno, aquí un servidor, Víctor Carabeo. Nos vemos pronto. Gracias amigo. Hasta el próximo video. See you soon guys. ¡Suscríbete al canal!